La información más relevante es de 6 de abril en 60 segundos. Alejandro Moreno Cárdenas, candidato a la gubernatura, habló sobre las condiciones en las que continuarán la segunda etapa de la campaña, ahora ya con los candidatos a diputados federales, además de puntualizar y sentir ciudadano en las giras. No es con más absoluto respeto a los demás candidatos, responde Miguel Ángel Felucamal al partido Morena, que lo señala como gris. Dice que será la gente la que decide, asegura que no se aprovechó de su paso por la sedesore. El candidato a diputado federal por el primer distrito, Manuel Zavala Salazar, acusa a los turistas de promover el rechazo al permiso que por derecho le corresponde, de seguir siendo diputado local, pues le tienen miedo, dice que es el único positorio en el Congreso. De nueva cuenta, la candidata de Morena, la gubernatura, la Aida Sanzorio, desestimó los resultados de una encuesta, donde la colocan en segundo lugar y pidió que la realizada en redes, que la coloque al frente, dé a conocer los porcentajes completos. Yermín Arceo Castillo, quien se definió como una mujer capacitada para enfrentar a los candidatos de otros partidos, dijo que no teme a sus métodos de acerrero y compra de votos, además que trabajará en temas de salud, educación y agricultura.